¿Cuál a pasitos? Pequeñas sacudidas, apresuradas, tibias, apenas la anchura de una losa, de media losa, de un pie, de medio pie, huesos flexionados unos sobre otros, otros sobre el pie, falanges encogidas, artesanía del andar caduco asomado a su abismo, el filo de la acera. Ahí, detenido, cabeza a media tarde inclinada, temblor en la cintura, la mano sobre el fémur sosteniendo, perpleja la vestimenta.